El impuesto sobre el patrimonio. Bueno, vamos a analizar los conceptos básicos que configuran este impuesto. En el impuesto sobre el patrimonio debemos tener presente que se define en la ley 19.91 como un tributo directo, personal, que recae sobre el patrimonio neto de las personas físicas, siendo este el que posean a la fecha de devengo, 31 de diciembre del año en cuestión. La recaudación completa de este impuesto está cedida a las comunidades autónomas. Este impuesto ha sido desactivado a través de la ley 4.2008, se suprimió el gravamen y después, posteriormente, a través del Real Decreto Ley 13.2011, se volvió a restablecer de forma temporal para los ejercicios 2011 y 2012 como consecuencia de la crisis. Sin embargo, esto ha sido prorrogado para 2013, 2014, 2015 y ya en la ley de presupuestos aprobada recientemente, también para 2016. Ha sido prorrogado. El hecho imponible, por lo tanto, es la titularidad jurídica por el sujeto pasivo de bienes y derechos en todo el mundo y se va a agravar el patrimonio neto, es decir, la valoración que hagamos de ese patrimonio disminuido en las cargas y gravamenes y en las deudas y obligaciones. Están exentos los bienes y derechos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial, la vivienda habitual hasta 300.000 euros y las participaciones en otras entidades. Asimismo, el Real Decreto 1558-2012 establece la obligación de informar sobre aquellos bienes que estén situados en el extranjero, pero siempre y cuando su valor sea superior a 50.000 euros, en lo que se refiere a cuentas en el extranjero, valores, bienes inmuebles, derechos, seguros, etc. Bien, ¿por qué es tan importante el impuesto sobre el patrimonio? Pues desde el punto de vista de la gestión realmente tiene mucha importancia porque establece un control, un control sobre el patrimonio neto existente en un momento dado en España y también nos da las herramientas necesarias para realizar la valoración de este patrimonio. De hecho, las otras leyes de los impuestos siempre hacen referencias a la ley 19-91 en lo que se refiere a las metodologías aplicables para la valoración de los bienes. Es verdad que últimamente el legislador está sustituyendo estas referencias al impuesto sobre el patrimonio con la metodología concreta a aplicar, que es la recogida en esta ley. Bien, entonces vamos a revisar brevemente algunas normas de valoración de bienes y derechos que están recogidas en el impuesto sobre el patrimonio. Por ejemplo, en lo que se refiere a los bienes inmuebles, se va a valorar por el mayor entre el valor catastral, el valor comprobado a efectos de otros impuestos o el valor de adquisición. Si está en construcción, lo valoraríamos como las cantidades invertidas más el solar, el valor del solar. Recordemos que la vivienda habitual va a estar 60 hasta 300.000 euros. Si se trata de bienes que estén a efectos de actividades económicas, ya hemos comentado que están exentos, pero sin embargo hay que valorarlos y hay que computarlos. Y si, en ese caso, si la empresa está obligada a llevar contabilidad, se valorarían como el activo real menos el pasivo exigible. Si no está obligada a llevar contabilidad, aplicaríamos las normas del impuesto de forma individualizada a cada uno de los elementos. En el caso de los depósitos bancarios, se valoraría por el mayor de el saldo a 31 del 12 del ejercicio o el saldo medio del último trimestre. En el caso de los valores no negociados, si se trata de cesión de capitales propios a terceros por el valor nominal. Si se trata de una participación en cualquier tipo de entidad, pues tomaríamos el valor teórico si existe una auditoría o, si no tienen obligación de auditar, el mayor entre la capitalización de los beneficios de los tres ejercicios anteriores, el nominal o el valor teórico. Y en el caso de valores negociados, pues tomaríamos el valor de cotización media del último trimestre. Bien, existen más normas de valoración para otros bienes y derechos que podemos encontrar en el texto de la ley. Así mismo, vamos a poder deducirnos las cargas y gravámenes en el caso de elementos patrimoniales sujetos que tengan naturaleza real y también serán deducibles del elemento hasta hacerlo cero, pero nunca negativo. También podemos deducir las deudas y obligaciones personales por su valor nominal y no van a ser deducibles aquellas cantidades avaladas hasta la obligación de pago, la hipoteca, pero sí la deuda, la deuda que hayamos contraído sí, pero la hipoteca en sí como derecho real no, y las deudas para adquisiciones de bienes y derechos exentos. Bien, por tanto, la base liquidable va a ser igual a la base imponible, que sería el valor del patrimonio neto, menos una reducción de 700.000 euros. Esta cantidad de 700.000 euros puede variar en función de la comunidad autónoma y es ahí donde las comunidades autónomas pueden jugar. La cuota íntegra se obtendrá, por tanto, de aplicar una escala progresiva a la base liquidable que oscila entre 0,2% a 2,5%. Hay un límite conjunto con el IRPF y la cuota íntegra no puede superar el 60% de la base imponible del IRPF sumada a la cuota íntegra del IRPF. Es decir, la cuota íntegra del patrimonio más la cuota íntegra del IRPF tiene que ser inferior al 60% de la base imponible del IRPF. Esto sin tener en cuenta elementos que no produzcan renta sujeta en el IRPF. Hay un límite, entonces, conjunto en la tributación conjunta y las sumas de las cuotas del IRPF habrá que tenerlas en cuenta y habrá una reducción proporcional. La cuota líquida se calcularía, por tanto, aplicando a la cuota íntegra una serie de deducciones, como puede ser la doble imposición internacional y una serie de bonificaciones. Hay una bonificación establecida que entrará en vigor el 1 de enero de 2017 que será del 100%. Por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2017 el impuesto va a quedar sin efecto al introducir el legislador una bonificación del 100%. Esta bonificación, como hemos dicho, en 2016 no existe. Bien, y con esto concluimos el impuesto sobre el patrimonio. Gracias. Gracias.